Hola PQers, el día de hoy vamos a hacer una pequeña comparación entre algunos timers que tenemos Tal vez les pueda servir para escoger el que les guste más, así que vamos por ahí Hola PQers, el día de hoy vamos a hacer una pequeña comparación de timers En primer lugar vamos a poner el Yushin versión 1 Va a ser una revisión rápida ya que me parece que ya tenemos un video de cada uno de estos No lo vamos a probar porque no tiene pilas Bueno lo principal es, como pueden ver es un timer demasiado, un poco largo Comparado con otros, por ejemplo la versión 2 de esta misma marca es un poco más corto me parece Y un poco más curvado, similar a los timers oficiales, los stack mat O speed stack Pero aún así sirven bastante bien para practicar Son cómodos Se puede acomodar fácilmente a recoger con la mano Acomodarse bien Es bastante bueno, si es solamente para practicar Para algún torneo Para algún torneo Sí Cumple su función Segundo tendríamos Al Yushin Yushin, perdón, al Yohota Ahora con la magia de edición En cuanto a comodidad Se siente bastante bien A diferencia del Yushin no es recto como se puede ver si no es más curvado Aunque este en vez de ser hacia adelante es hacia atrás Eso tal vez puede influir un poco Tal vez sea un poco incómodo al poner las manos Ya que no tiene que ser así sino un poco así Pero no aceptaría demasiado Es ya cuestión de comodidad de cada uno Tampoco tiene pilas pero Según recuerdo sí funciona bastante bien No es incómodo tampoco Y es más delgadito que el Yushin Así que eso puede ser una ventaja también Ya que las manos están más pegadas al sueldo A la mesa mejor dicho Sí, también se ve que está bastante bien Por último sería el Ki Que me parece que este sí viene con pilas Sí, se quita su protección Sí, este sí viene con pilas Como se puede ver Este ya no es la curvatura hacia abajo sino hacia arriba o hacia adelante Aquí se ve mejor El Yushin es recto Aunque la versión 2 es un poco similar a este me parece En la curvatura que tiene El yejote es curvado hacia atrás Hacia uno mismo Y el Ki es más curvo hacia adelante Según hemos visto en algunos videos también Este es bastante resistente Es un poquito más pesado pero Eso puede ser señal de que el material es un poco mejor Gira bastante bien Funciona bastante bien ¿Por qué no me reconoce? Si De los tres me parece que este es el Que se ve más bonito y Tiene mejor sensaciones al menos A la hora de poder intentar resolver En efecto Para mi sería en primer puesto el Kiji Segundo este YJ Por la curvatura y la comodidad Y tercero el Yushin Aunque si tuviera el versión 2 Estaría un poco más peleado entre estos dos Entre el YJ y el Yushin versión 2 Bueno eso ha sido todo Y bueno eso ha sido todo para el video de hoy Espero que les haya gustado Que ya sepan que timer elegir Así que no olviden dejar su comentario Dejar su like Suscribirse Y activar la campanita para más videos